Si fui quien te quería, fui quien daba todo por ti ¡Estás hermosa, Esmeralda! No, pues si ya lo digo yo, hasta pareces una... ¿Puedo? ¿Puedo pedirle, por favor? Eres la novia más linda del mundo ¡Pablo! Pablo, viniste Mi amor, ¿cómo no? Acuérdate que vamos a llevar el cuadro que le prometí a la vida ¡Oye, oye! ¡Pero tú no puedes estar aquí, Pablo! No, 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 no Mi amor, eres la novia que siempre soñé ¡No! Mi amor, estás hermosa, mil veces hermosa Me encantas, te amo, me volvería a enamorarte de ti mil veces No, 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 a ver, a ver, a ver Tú no puedes verla, Pablo No Es la tradición, pues porque el novio no puede ver a su novio así con su vestido Hasta el día de la boda ¡Se sala! ¡Se sala! ¡Ay, amigo! ¡Ay, Leónico! ¡No! Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Se te olvidó mirando al caminar ¡Se te olvidó!